Muy buenas chavales, cremelo y estamos en Rainbow Sousage Y hoy, antes de empezar con el videito, voy a hacer una pequeña intro para dejaros en contexto de varias cositas Para empezar, ¿de qué va el vídeo? Pues bien, parece ser que desde que empezó esta nueva temporada El recoil de las armas ha cambiado Pero no es que hayan hecho un patrón de recoils, es decir, que hayan hecho una plantilla Y que los recoils tengan un patrón diferente Realmente sí, pero no, ¿por qué? Porque ahora mismo los recoils son aleatorios, ¿vale? Antiguamente tú podías disparar y podías llegar a controlarlo porque te sabías o aprendías ese patrón Actualmente por lo que se ve es random Tú disparas varias veces, la misma ráfaga, el mismo sitio Y no tiene por qué ser exactamente el mismo patrón de recoil ¿Qué pasa? Que yo eso no lo sabía, llevaba un par de días sin tocar el juego Entonces me puse a jugar y dije, tío, ¿vale? Que si es cierto que llevo un par de días y tema sensibilidad igual Al tener la sensibilidad tan alta, pues entiendo que se me vayan bastante las armas Pero claro, una vez que ya estoy jugando, es en plan, tío, una vez vale Pero varias veces me parece muy raro ¿Vosotros habéis notado ese cambio en vuestras partidas? ¿Notáis que el recoil es diferente? Es decir, que cuando vais a controlar o intentar controlar el arma es un tanto rara Aunque sea un arma que lleváis muchísimo tiempo jugándola Por otra parte, aquellos que viesen el vídeo de He jugado Rainbow Six Quarantine o Rainbow Six Parasite Y hayan visto ahora mismo que no está en el canal Es porque amablemente Ubisoft me vino por privado a decirme que si podía retirarlo Digo, sí, compañero, no pasa nada, no pasa absolutamente nada Así que si viene directamente Ubisoft a decirme que lo retire Pues yo, compañero, no tengo ningún problema con ello Así que simplemente eso, ¿vale? Para la gente que haya visto que ha desaparecido ese vídeo En plan, ¿dónde está Caramelo? ¿Hace dos días? Pues bien, este es el motivo, ¿vale? Otro tema bastante guay que también lo diré durante esta semana Seguramente lo traigan mañana en un mini vídeo Que suelo traer todos los meses y tal Tenemos sorteo en mi canal de directos en el YouTube Maraday Ya sabéis, ¿vale? Caramelo Barraja Ninja es mi canal Y tenemos un sorteo para los suscriptores Será este día 28 de marzo Y será de 5 Battle Pass Es decir, haremos como de costumbre Sortearemos 5 Battle Pass entre los suscriptores ¿Vale? Es decir, si tú ya tienes el Battle Pass Da igual porque lo que voy a hacer es darte esos 10 euros en Paypal ¿Vale? Porque, por desgracia, pues no hay códigos para sortear o para regalar en ese sentido Y como la única manera de regalar o sortear este tipo de cosas Sería meterme en la cuenta de cada uno y comprarlo Pues mira, mejor lo doy por Paypal Y ya que no sé 10 euros hace lo que te dé la gana Así que nada, lo he dicho Eso es para los suscriptores En este día 28 de marzo Que es cuando haremos el sorteo Daremos 5 Battle Pass Para así poder conseguir al nuevo personaje Flores Y por último ya sabéis que casi todos los vídeos Intento dar una pequeña recomendación de mi canal secundario En este caso, hace unos días juegué a Firewatch Somos un guardabosque que hemos decidido serlo Por el hecho de que nos han pasado bastantes cosas malas en la vida Y bueno, nos adentramos la inmensidad del bosque Y estar solitos ante la naturaleza ¿O no? Porque realmente hay una persona un tanto rara en el bosque Oculta Que nos persigue Nos espía Nos escucha Y lo más raro de todo Una persona desapareció hace mucho, mucho tiempo El juego os digo que está bastante guay Se llama Firewatch Guardabosques ¿Vale? Está bastante guay Bastante bonito Tiene una historia bastante chula Y es bastante cortita Así que lo tendréis abajo en la descripción Y ahora sí que sí Nos vemos en el siguiente vídeo Un placer Y hasta la próxima Adiós Por lo tanto Si veis que el vídeo De las filtraciones Del tema Rainbow Six Parasite 40 Como queráis llamarlo No está Es porque ha venido Ubisoft Amablemente a decirme Que lo retire ¿Vale? Digo, vale Pues no pasa nada Digo, no es problema Digo, vale, vale No pasa nada ¿Estuviste farmeando? Ahora no Pero estuve durante Coño, cuando hice la publicación esa del vídeo Estuve una semana Dos semanas farmeando a tope O sea, me sacaba el día Muchísimo Tranquilo Si vamos de buena Vamos de buena Somos todos amigos Aquí nos queremos todos Nos respetamos Somos familia ¿Cómo sale el Parasite? Pues no sé De aquí a verano saldrá Me imagino ¿Están arriba? ¿Dónde estaban aquí las bombas? Ah, que se aseguran la zona Qué máquina Ok, ok, ok Vale ¿Dónde están? Están en la zona de Villar ¿No? Eh, casi no Es asegurar la zona ¿Vale? Podemos entrar por la ventana Pero eso va a ser un suicidio Tío Hazme caso Eso es malísimo Sí, le he entrado por la ventana Eh... Ya viene faltando Ya viene faltando Pablo Tío, es que... Esto es de coña ¿No? Es que yo ya No sé si... Vale Eh, no haberlo spawneado Joder, macho Vale ¿Sigue buckeado el tema este De los nombres? Eh... No sé ¿Vale? Sigue buckeado Perfecto Voy hasta la ventana Esta ¿La ventana esa está por tu lado O por el mío? Yo ya ni me acuerdo Por mi lado Eh, ok Vale Se me ha quitado una puta mierda, gente Se me ha quitado el... No hay mierda Buah No me han dado Un tiro en la cabeza Y me la hago Vale Por ejemplo Está bien Usta Vale Eh... Voy a dronear Y entro a la zona Vale Vale Está... ¡Oh! ¡En la escalera! ¡En la escalera! ¡Tú! ¡Muerto! 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 ¿Vale? Una es la tuya, eh ¿El escudo? No, ahí hay uno a la derecha Y otro a la izquierda Muerto, muerto ¿El de... ¿Fuera? Último en el escudo Último Ahí quedan tres más Vale El último Espéralo Estaba ahí De hecho creo que le ha quedado ya A ver si me salve para allí Por suerte el tío ¡Lulululú! ¡Pupurupupupupu! ¡Pupurupupu! ¡Lets go! ¡Puera! 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 Vamos a ir igualmente con Sofía Es un personaje muy versátil Para todo, la verdad Bonito Gente, que me estaba entorpeciendo mucho Esto que se ha quitado de... No sé No sé de dónde coño es esto, la verdad Es como... Lo típico que está debajo De los teclados y tal Pero en este caso Sé que no es el teclado Porque el te... No, no es el teclado Porque en este caso El teclado es... Es... Como veis No, estoy viendo Es así ¿Vale? Es como... El restangular ¿Vale? Y se me había quedado Digo, achos No se me ve igual el teclado, tío Y esperad porque estaba patinando ahí Porque Pablo se hizo una smurf Para una nueva serie, la verdad Hice una nueva serie O sea, una nueva serie Se hizo plan Por eso tienes toda cuenta, ¿vale? De main recluta ¿Será solo recluta? No, la verdad que no O sea, es en plan... Tío, ¿por qué le pones entonces ese nombre? No lo sé La verdad, no lo sé Pues dije, hostia Vas a hacer como yo Que hice el tema de Rock to Diamond Con un recluta Que en verdad Perdí la cuenta Y no sé... No sé cómo se llama el correo de esa cuenta Y por eso no puedo entrar Eh... Tal y cual No Simplemente voy a empezar desde cero Para que la gente vea Bla, bla, bla Digo, ah, pues mira ¿Te gusta Indiana Jones? La verdad es que... Hay una película que sí que me mola O sea, de Indiana Jones Pero no sé cuál de ellas es, la verdad El templo maldito Bueno, todos van de templos Una que tiene que coger una calavera No sé Vamos allá, pablete He entrado por aquí abajo del tío Sí, ahorita hemos... Me gusta más romper las cestras, ¿no? Sí, bueno, el que... El que hice ahora Dice de hace dos años Hostia, tío, eh No, no Esto antes no costaba tanto Melo ni de coña Lo traigas de un tiro Sí, pero... Hostia, esto no se rompe, tío Vale Eh... Vale Eh... Tienes mute Está complicado ¿Es aquí ya? Sí De hecho, mira Tenemos un pago pegado Aguanta, aguanta Tíralo Tíralo Bueno, tenemos aquí pegado, eh Sí Eh... Púsale, púsale Dos mierdas púsales, eh ¿Ha muerto el Goyo? No Ha matado el Goyo, perro Tíralo, se va a hacer arma, ¿no? ¿Ha matado el Goyo? Sí Vale O sea, vaya puntito tú Vaya punto para defender Espérate que me mato a alguien Como se me ha ido esto para arriba, gente No estoy acostumbrado a jugar y tal Qué bonito, bonito O sea, he pegado un tiro aquí Se me ha ido siguiente para arriba No sé muy bien por qué Está más sensibilidad, me imagino Uff, sos buenísimo, Kruk Sos un titán Antes de gustar Indiana Jones Y el reino de la calavera de frutas Es la cuarta y última película Que han hecho de Indiana Jones ¿La última? No lo sé, no tengo ni idea, la verdad Una vez que el templo se empieza a hundir Al final, no sé Igual me estoy inventando la película Y esa no es Yo creo que esa no es O sea, creo que no es Ni Indiana Jones me parece Lo que yo tengo en la cabeza Sí, estamos a uno de vida, tú A uno de vida Estaba esperando a que mataran al gollo Y me estaba poniendo del lateral izquierdo Se me pasa por no tener experiencia jugando Últimamente Eh, ¿dónde vamos? Eh, puente de mando Una valquíria aquí viene que Oh, bonito O sea, una valquíria aquí Y te hace la ronda Tal cual, eh De locos Y te digo, este mapa hace tiempo, tiempo Que no lo juego Está guapo Madre mía, mira la pinta de este Madre mía Ahí rojo, azul Más llamativo Venga Ponte una linterna en la cabeza Bah, escúchame ¿Me acabo de dar cuenta? Bueno, no me acabo de dar cuenta Pero, joder ¿Cuánto tiempo llevo sin jugar Asegurar la zona, tío? Ah, o eso Bueno, yo no tanto Pero... Bueno, igual Un par de meses, ¿no? Pero... Muchísimo tiempo, tío Vamos Eso vamos a cerrarlo Me acordaba que estaba en el mapa, tío Ayer me di cuenta de que Lo estaba jugando Y yo, ¿qué es esto, eh? Te lo juro, tío La que estoy jugando, tío Y este nuevo modo de juego Siguiente vídeo, Pablo ¿Jugando nuevo modo de juego? Eso es la zona, ¿sabes? ¿Se puede poner cosas así? ¿Dónde se ponen aquí las cosas, gente? Eso no se cae, ¿no? Vale, bien Si se queda ahí Esperemos que sí Oh, que... Bueno, no era donde yo quería Pero me sirve Vienen escudos, eh Vale, vamos a mirar aquí, camarillas Ok Toma, en la boca Vale, ¿dónde coño he puesto yo eso? ¿Era para aquí? No te caigas, cálmelo Ojo, porque están puseando Vale No estoy aquí, eh No sé cómo se llama esto Pero están ya aquí en el pasillo ¿Están dentro? Voy a subir Muerto uno Eh, se van mucho las armas ¿Se van mucho las armas o...? Ha cambiado el tema de los recoils, tío Sí, está bugeado No, han cambiado, está bugeado En los recoils, ¿verdad? Sí, sí, sí Que me parece raro que todos los recoils sean raros, tío No, no, mata ¿Está fuera contigo? Está en el site, está en el site Ya está Cabrón, de inundantes Buena Entonces sí que están bugeados los recoils Y son diferentes Sí, están bugeados los recoils desde que empezó Grinchogest Eh, escúchame, ¿qué te voy a decir? Eh, te voy a decir algo Claro, es que, escúchame Yo ayer estaba jugando con gente nivel 10 Nivel 14, nivel 40 Pero ahora de estar con mi cuenta Básicamente mi cuenta Cabrón, es que tú eres nivel 300 Pero ya no es eso Sino que yo en rango de casual No igualada tengo Soy diamante Efectivamente Claro, es verdad Otra cosa que no he caído Que es lo que he comentado ayer No se habla mucho Pero es que el best matchmaking Sobre todo en las casuales, tío Sí Y se nota que flipas Está guay, está bien que sea así Es que, tío Sabes que me pasa Que he disparado varias veces con las armas Y he dicho, tío Digo, a ver que sí que llevo un par de días sin jugar y tal Pero digo Hostias Que se vaya tanto Bikini se ha quejado todo el mundo ya Sí, sí, sí Es que es muy raro Pero es que no lo he arreglado Lleva desde que empezó Grinchogest La verdad Yo, sí, tío La verdad Que yo no le veo No sé A lo mejor sí que le noto diferencia Pero no lo he comentado No sé No me ha parecido que Una gran diferencia de locos Por ejemplo, la nota Pero yo es como que no No sé Dice Pau Tengo que sumar un poquito más Pero Mi Tengo que sumar un poquito más Condenㅠ Tengo que sumar un poquito más Dice Pau ¡Gracias!